Música Es alto de agua, miren Y a rayos ¡Wow! ¿Vieron esto, mi gente? Como se dan toda la goza ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No le quite, no le quite! ¡No le quite! ¡No le quite! ¡No le quite! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cuatro por cuatro! ¡No lo tienes! ¡Cuatro por cuatro! ¡No lo tienes! ¡En serio! imagínate una charca de 10 piezas nos quedó de 10 piezas nos quedó como un bebé como un bebé no voy a dejarle y no me mire dos vídeos en uno eso es como una pluma ya lo sacamos bueno igual está aquí tampoco mi palante ni para atrás ni con 4 por 4 no se puede no se puede vamos a hacerlo seguimos vamos a intentar esta obra es rubicón dale 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 no le quites no le quites no le quites brother le quitaste le quitaste le quitaste pero ahora lo por acá al lado ahí quedó mi gente casi 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 así que mire vamos a buscar el winch mi modo hablando para atrás mi gente pero mire cómo está esto para un dientos de paro para todo abajo va para abajo están empezando vivo y si lo hablamos porque ya lo que falta yo te diría que no va a levantar bueno vamos a hablarlo para atrás